...cuando estoy mal. ¿Puedes encontrarme por Keylor? ¿Es cierto que Keylor Brown quiere ser mejor? Sí, Keylor Blacks ha como el IQ. Él es mejor un luchador. ¿Ya es más personal? ¿Nunca nadie te había hablado así? ¿Tiene 20 como él para hacer algo? ¿Qué es lo? ¡Sale, un español rápido! ¿Estás representando México y sobre todo dándole con todo a Puerto Rico, no? Así es, no, la verdad que me siento muy contento representar a mi país y más en este tipo de peleas, con este tipo de golpones, así que esperen una gran pelea. Es una gran pelea, la putiza de su vida que le voy a hacer. Maybe fear, maybe, I don't know, but I don't know what he thinks. No va a pasar de ocho, no va a pasar de ocho, pero por eso ocho round lo voy a hacer que sienta mucho dolor. No más, nervioso, no sé por qué se puso a hablar. Ya veremos, veremos a ver quién me... Ya me hizo el favor de estar la pelea pasada, para esta nomás va a estar de aficionado. Canelo, what do you say about all the fans that are saying they're going to boycott this track, because it's not Benavides, but after today, I think... We'll see, we'll see, they say always things. And the guy say that, he's the hater, not my fans, not my real fans. ¿Por qué con Verlaga sí lo vas a noquear y a Muguiah? Porque la verdad con Muguiah me la estaba pasando bien, aparte, pues es mexicano y quería que saliera también con la cabeza en alto, sí. What about going out with your Sinochet at the same time? I don't care, I don't care, I don't really care. Remember, I'm Canelo. Canelo, what is it? You were spanking, bro, look, what were you talking about when it is now? No, now it's serious, now it's personal. Like I say to him, but he needs 20 like him to do something to me. Canelo, what's going on? Marco Barca va a perder. Ocho, no más de ocho. No, no, la verdad que estamos muy orgullosos de Marco y estamos apoyándolo ahí, estamos en el campamento viendo los peleas y estamos apoyándolo así. Canelo dijo, Turkey said you're no longer in the running of working with him for the cover fight. I don't really care about it, look, I'm focused 100% on my fight and I don't really care about it. They called me yesterday, they texted me yesterday if it's possible to talk about that crap for the fight for February or meet yesterday here in Los Angeles with him. And I said, look, I'm 100% focused on this fight and I can talk about other fights. Maybe that's why he talked about that today because I said I'm not ready to talk about other fights. And I don't really ask him for anything. I'm good. You earned the right. You earned the right to dictate your career and what you want to do. You earned the right. Yeah, look, I'm good with what I'm doing. I don't need that kind of thing. I'm not looking for that kind of fight. If they want the fight, okay. It's in my way, not in their way. It's in my way. No, in their way. Dice que ya no quiero ir trabajar contigo. Pero tú nunca preguntaste por la pelea. Ayer me mandó un mensaje de Dijen diciéndome que si se podía reunir conmigo a Turkey para hablar de la pelea con Crawford en febrero. Y yo le dije que ahorita no estoy dispuesto a hablar de otra pelea, que estoy enfocado 100% en mi pelea. Que ahorita no estoy dispuesto a hablar de otra pelea y por eso yo creo que hoy salió a decir que no voy a trabajar más conmigo porque ellos quieren que en el momento les digas que sí o que yo... Y yo no trabajo así. Aparte, yo no estoy pidiendo la pelea ni estoy pidiendo trabajar con ellos. Si gustan trabajar conmigo, va a ser a mi manera, no lo como ellos quieran. ¿Tú puedes generar 150, 200? Claro, claro. Yo puedo generar lo que yo quiera con el peleador que yo quiera. Así que no necesito. Gracias a mi trabajo, a lo que me ha tragado, no necesito ir y decir, ay, sí, iréme. Y ahí chupándole todo lo que se pueda. La verdad que mi respeto es para el señor, pero no me gusta la manera en cómo habla y se expresa de... Es que bien, es para hacer las peleas así, no es así. This is right with the way you say, copt, yeah, to play Canelo. Hey! You guys, stop. Hey! Go over and get her leg up. He needs interviews right now, okay? Let's go. Canelo's going outside. Go over and get her leg up. Gracias.